Aquí estamos de regreso con Encuentro de Voluntariados Unidos de Televida, tu canal católico de la familia. Llegamos al momento de formación, un momento especial para llevarnos y crecernos a nivel espiritual y formarnos de nuestra iglesia católica. Y en este día vamos a ver qué nos tiene nuestro director y párroco, Kennedy Rodríguez. Adelante, Padre. Saludos, saludos, muchísimas gracias. Joana, la antigua, gracias también a todos ustedes que nos siguen, que nos sintonizan desde este, su canal de la familia Televida. Estoy alegre, contento, veo caras y rostros felices. Un aplauso a ustedes mismos. Bien, hoy tenemos un documento muy, muy importante del Santo Padre Francisco. Entonces, con motivo de la jornada mundial de oración por las vocaciones. Y Padre, ¿qué tiene que ver las vocaciones sacerdotales y religiosas con nuestro voluntariado? Todo lo que tiene que ver con evangelización y iglesia, tiene que ver con nosotros. Nosotros oramos por las vocaciones, de las vocaciones, de las familias salen las vocaciones. Entonces, las vocaciones también, por la motivación de las vocaciones, surgen los consagrados, consagradas, mucha gente. Yo quiero comenzar, claro, con una oración, pero también con un testimonio después de la oración. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración de inicio, como de costumbre, y después vamos a ver este documento, el Santo Padre, para el Día del Buen Pastor de este año. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oremos, Señor Padre Santo, Rey de eterna gloria, te damos gracias por todo lo que nos concede. Bendice a tu pueblo, bendice a tu heredad, bendice a nuestro voluntariado, Señor, a cada uno de los hermanos y hermanas que dedican su tiempo, su esfuerzo, también su colaboración al servicio de nuestro canal. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos pueden acomodarse. Bien, entonces, hoy vamos a tener esta pequeña charla del documento del Santo Padre y vamos a hablar un poco de la vocación. Yo tengo que decirle, quiero comenzar hablando de mí mismo, yo tengo que decirle que yo no, mi familia no era de iglesia y tampoco conocía la iglesia. ¿Y por qué, padre, mi familia? Bueno, si nadie nos invita. Dice San Pablo, ¿pero cómo van a creer? Si nadie les anuncia. ¿Pero cómo van a anunciar? Si nadie realmente predica, pero ¿cómo van a predicar? Si nadie los envía. Entonces, si no se le anuncia, no se cree. Entonces, si uno nunca la iglesia, vamos a decir, no llegó a mi familia, entonces uno vive como si fuera a veces normal sin iglesia. Entonces, estando yo pequeño, me han dicho del colegio que me pusieron a un colegio de unas hermanas religiosas y hablaban mucho de San Francisco de Asís. El colegio era franciscano y San Francisco de Asís que se despojó y yo, pero ¿y quién este muchacho que habla tanto de San Francisco de Asís, San Francisco de Asís y que lo dejó todo y que se abandonó? Bueno, y poco a poco fui comprendiendo porque se hacían unas obras de San Francisco de Asís, el colegio se llama Divina Providencia, desde aquí mi gratitud para ello, colegio magnífico que da una formación extraordinaria y además un colegio para familias humildes. Entonces, después más adelante me han invitado, entonces más adelante yo estaba en la casa y me invitaron a la misa. ¿Quién me invitó? Me invitó una vecina al catecismo propiamente. Yo fui a mi catecismo, fui a mi catecismo y después del catecismo surgió ayudar en el altar como monaquillo y después poco a poco ya uno más adelante entra al seminario. Pero gracias a la invitación de la vecina, incluso yo viven un tiempo para cuando ella me preguntara, yo decirle que ya fui a la iglesia. Entonces, pero fue ella realmente que me ayudó, ¿entiendes? Y me motivó. Me motivó a entrar a la iglesia, a ir a misa, a formarme en el catecismo y ya después de eso vino los demás. Por eso, nosotros que estamos aquí, entonces, como voluntariados, ¿qué tenemos que ver con las vocaciones? Mucho, mucho, porque oramos por ella y también podemos motivar a cualquier joven que tenga una inquietud vocacional o que esté reflexionando y pensando. Bien, por otro lado, desafíos y reflexiones, el mensaje del Santo Padre Francisco para la 61ª jornada mundial de la oración por las vocaciones. Entonces, ahí te veremos. Bienvenido a la presentación sobre el desafío y reflexiones del mensaje del Santo Padre sobre esta jornada. Exploraremos las enseñanzas del Papa sobre la importancia de las vocaciones en la iglesia. Las vocaciones ahora mismo están sufriendo también muchas del África, están sufriendo muchas de la India. Son continentes grandísimos que tienen muchos jóvenes. Ahora mismo las vocaciones en Europa están disminuyendo. ¿Y por qué, Padre? Porque como no hay niños, como no hay niños, las familias no quieren, las nuevas generaciones no quieren tener niños y los que tienen a veces un perrito, un gatito, está muy bien, pero eso no sustituye a los niños. Por eso ahora mismo también en Europa hay una situación fuerte. ¿Cuál es? O que ahora mismo la gente se retira y no hay quien produzca, pero si no hay jóvenes para producir, ¿cómo le van a pagar a los mayores las pensiones? Pero ya sea de ámbito económico, claro está. Pero no es que no surgen vocaciones en Europa, pero surge mucho menos porque como no hay jóvenes, por eso es importante que los católicos tengan su familia, tengan los niños, las niñas, ¿bien? Y que puedan seguir creciendo en la sociedad. Recuerdo yo que a veces usted ve un católico con un niño con nada en Europa y ven entonces las mujeres musulmanas que tienen 10 niños, 11. por eso dicen los musulmanes, vamos a conquistar Europa cristiana con el vientre de las mujeres, ya no con las armas, ¿bien? Con el vientre de las mujeres y por eso el mundo musulmán va creciendo, 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 Londres, París, Marsella, Roma, entre otras ciudades. Y el mundo católico, ¡ay muchachos! Eso sí es delicado, el mundo católico. El mundo católico, para hacer unas cositas, una delicadeza, entonces, ¿entienden? Uf, voy, no voy, voy al voluntariado y no voy, y unas cosas, ¿entienden? Pero lo contrario, ya son decididos, ¿entienden? ¿Y por qué lo mandan, voy? Ah, porque lo manda seguro, Alá, y ellos van de una vez. Pero el mundo cristiano, eso es una ñeñería, eso es para rezar un sacrificio, para hacer cualquier tontería. Bien, el mundo cristiano ahora también, que si no es por paga, no hace nada. Pero gracias a Dios, que siempre hay un pequeño resto, que dice, aquí estamos, y queremos servir a la iglesia para aportar el Evangelio, y queremos ayudar, y ese es el voluntariado, que gracias a Dios, ese es el grupo que busca al Señor y que viene a su presencia. Un aplauso a ustedes mismos. Entonces, seguimos, el Papa nos recuerda, nos recuerda que el llamado a la vocación es un regalo de Dios, es un proceso de discernimiento para redescubrir el plan divino de cada persona. Este llamado requiere oración y apertura a la voluntad de Dios, oración y apertura a la voluntad de Dios. Es el llamado a un llamado de la esperanza, claro está, y a construir la paz, que el Papa está llamando por medio de esto. Hay un desafío. Hay un desafío. ¿Y cuál es este desafío actual, dice el Papa? Mira, el Papa, en su mensaje, destaca los desafíos actuales que enfrentan la vocación en la sociedad moderna. Esto incluye las influencias del individualismo y la falta de compromiso y la cultura del descarte. ¿Entendió eso? Es un desafío. Porque, ¿por qué los jóvenes no se donan hoy? Porque en la sociedad, las familias, muchas veces cuando hay un joven que decide ir al seminario, ¡ay, mi madre! Eso es lo más grande de todo, porque piensan ya como el muchacho lo han perdido, la joven lo han perdido cuando se dedica a las cosas. ¡Ay, ese es un egoísmo! Y hay un egoísmo para todo, todo para mí. Ya yo no puedo, yo no puedo realmente hacer nada, porque si no tengo beneficio, si no realmente no encuentro yo la posibilidad para tener lo mío, no hago nada entonces con eso. Y entonces, ese es el individualismo, la falta de compromiso, estoy pero no estoy. Apoyo pero no apoyo. Mira que allá en algunas parroquias que yo he pasado ya con el tiempo, donde vemos que dicen la gente, Padre, mire, cuente conmigo, usted sabe que en cualquier cosa usted me avisa, realmente yo estoy a la orden, pero después de él, mira, ayúdame aquí, ah, mira, no puedo, ah, mira allí, ah, pero tampoco, porque usted sabe que tiene. Ven, encárgate de esto, ay, no, 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 es que no puedo, el trabajo, esto, aquello, siempre están ocupados, pero están disponibles, pero están ocupados. Ven, están ocupados y están disponibles. Entonces, es un poco, entonces el compromiso, oye, comprometerte para ayudar en la evangelización, porque la iglesia es de todos, todos somos iglesia, la iglesia es de todos, por eso es importante, que tú también colabores con tu granito de arena a la evangelización, con tu granito de arena por el evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la otra? Individualismo, la falta de compromiso y... La cultura de descarte. La cultura de descarte, dice el Santo Padre, es un desafío, es un problema que nada más vea la gente cuando produce, por eso, si mi abuelo, mi abuela, no está produciendo ya, ya mi abuelo, mi abuelo, mejor que ya no esté. Así piensa en la cultura moderna, ¿eh? Por eso la muerte dulce, le ponen incluso una inyección para que se ya termine. La muerte feliz, le llaman a alguno, pero mentira, porque la vida la da Dios y la quita Dios, ¿verdad que sí? Y si ese abuelo y esa abuela se pasó la vida entera trabajando y luchando para construirte tu casa, para ayudarte con todas las cosas, y después viene el nieto y dice, no, ya ya no vale para nada. ¿Verdad que es injusto? Contrario a la cultura judía, la cultura hebrea, donde el abuelo, el abuela, los ancianos concretamente, porque ahora no se puede decir ni anciano, imagínate tú, ya suena mal. Pero para la cultura hebrea, el anciano era signo de sabiduría, de experiencia, consejero maravilloso, maravillosa, porque era un hombre que había vivido mucho, una mujer que tiene mucha experiencia, aunque esté anciano, anciana, aunque esté chochando, pero una gente que tiene visión, y es buena para aconsejar los nietos, los hijos y cualquier otro. Ah, no, pero la cultura moderna dice, no, no, si no está produciendo, ya no vale para nada. Entonces, el que no produce no vale, pero mira, que tiene una dignidad humana, el que no produce no vale. Entonces, esa es la cultura moderna que hay que cuidarse, la cultura del descarte. Te utilizo y te abandono, pero no solamente los ancianos, sino también en la vida de los jóvenes. Por eso, hoy no hay compromiso para el matrimonio, para el noviazgo, no, te utilizo y nos vemos. Por un momento y adiós. No tengo derecho contigo, no tengo deber contigo, estoy, pero no estoy. Entonces, no hay un compromiso, no hay algo realmente serio en la vida, y eso es lo que dice el Papa. El papel de la comunidad, el Santo Padre enfatiza la importancia de la comunidad en el discernimiento vocacional. La comunidad eclesial debe ser un espacio de escucha, de acompañamiento para aquellos que buscan su vocación. Los padres, los abuelos, los adultos, escuchan al niño, tiene que, tiene una inquietud vocacional, va y lo oriente y lo lleva, y lo lleva realmente a la iglesia, al párroco, y lo ve con el catequista, y lo ve también al niño, y lo pone en una jornada, un preseminario. Pero es la comunidad que ayuda, lo orienta. Yo fui a Salcedo, y un saludo a todos los de Salcedo, gente buena, honorable, que me están viendo. Y ahí celebramos con todos los familiares, los padres, los niños que, los nueve niños que habían fallecido, y celebramos una misa hermosa, cuánto, no digo alegría, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánto llanto en esa celebración. Pero, hubo una madre, que ella misma dio su testimonio, y por eso lo digo, una madre que le llamaron en la mañana, y le han dicho, fulana, para que envíe al niño a la catequesis, ah, no, hoy no va a poder ir, porque, no, no puede. Y entonces, después de esa llamada de la iglesia, vinieron y la llamaron del carnaval, mira, para que, revista al niño, ah, claro que sí, y fue, llevó al niño, y entonces, lo revistieron, con los trajes propios del carnaval, y ese fue el último día del niño. Lo invitaron a la iglesia, y no pudo la madre, llevarlo, lo invitaron al carnaval, y mira lo que sucedió. Ese fue uno de los niños, que se quemó, contó y traje, el traje contó y él, después murió. El Señor le conceda, el descanso eterno a todos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Amén. Un saludo a los de Sarcedo. Entonces, escucha y acompañamiento, dice, escucha y acompañamiento, de por sí hay que escuchar y acompañar, no solo a aquellos que tienen vocaciones religiosas y sacerdotal, sino a todos, hasta para cualquier vocación en la vida, para cualquier profesión que vaya a estudiar. Entonces, por otro lado, la alegría del servicio, el mensaje del Santo Padre, resalta la alegría que proviene del servicio a los demás. Las vocaciones religiosas y sacerdotales, son un llamado al amor, y al servicio desinteresado, en la iglesia y en el mundo. en la iglesia y en el mundo, por eso, la alegría del servicio, y eso da alegría, el servirle al Señor, un corazón en paz. Cuando usted está en gracia, y está haciendo la obra de Dios, usted se siente contento, alegre. me decía un joven padre, qué bien me siento viniendo a la iglesia. Me siento realizado, porque realmente aquellos, aquellos que participamos en la iglesia, en la misa, en la adoración, en la catequesis, en el rosario, en todo, sentimos después, una alegría, de estar con el Señor, una alegría que la da el Evangelio. Las vocaciones religiosas y sacerdotales, son un llamado, al amor y al servicio, desinteresado, en la iglesia, servicio desinteresado, que va contrario a, al egoísmo. La importancia de la formación, cuando, Joana estaba aquí, hablando de la formación, entiende, formación, formación. Y aquí dice el Santo Padre, en el documento, en el mensaje, la importancia de la formación. El Papa Francisco subraya, la necesidad de una sólida formación. Para aquellos, que responden al llamado vocacional, la formación integral, incluye, aspectos espirituales, intelectuales, y prácticos. O sea, que en el seminario, esa dimensión humana, tiene la dimensión espiritual, la dimensión intelectual, la dimensión pastoral. Solamente podemos quedarnos con lo espiritual, muy bien, pero hace falta lo intelectual, pero hace falta lo pastoral, hace falta también eso espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque es importante ser integral. En la vida también, aquellas personas, que tienen una formación integral, general, oye, le va muy bien en la vida, porque saben educar a los niños, saben también llevar adelante su trabajo, saben también organizar actividades, y es una maravilla. El voluntario de Televida, también tiene que tener una formación integral, porque hay momentos de espiritualidad, pero también hay momentos de servicio, pero también hay momentos de celebraciones, pero también hay otros momentos de voluntarios técnicos. Entonces aparece de todo en el servicio al Señor. Entonces, una formación integral que incluye, dice el Santo Padre, a nivel espiritual, intelectual y práctico. El desafío de la respuesta. Cuando yo quería entrar al seminario, para mí fue una presión, ¿entiendes? Yo me levantaba a las tres de la mañana, ay Dios mío, ¿soy sacerdote o no soy sacerdote? No sé, ¿soy sacerdote o no soy? Ay, ¿qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir la gente? Ay Dios mío, Kennedy vuelve a dormir, te estás volviendo loco. ¿Entiendes? Entonces, ay Dios mío, ¿entro o no entro? ¿Estoy o no estoy? Ay, y hay una presión, porque como quiera, para seguir al Señor, hay que dejar muchas cosas. Para seguir al Señor, hay que dejar muchas cosas. Pero no solamente los sacerdotes y las hermanas religiosas, sino en la vida, hay que dejar vicio, hay que dejar muchas veces negocios que no cuentan con la voluntad de Dios, hay que dejar con grupismo, con pinches que te corrompen, hay que dejar también otras cosas, hay que dejar también otros pecados. Por eso, el desafío de la respuesta, el Santo Padre Francisco nos desafía, nos desafía a responder generosamente al llamado de Dios. La valentía y la entrega son fundamentales para seguir una vocación, superando los miedos y las dudas. Hasta para eso hay que tener valentía y coraje. Yo recuerdo que hubo una frase que me ayudó mucho, tiene, hay que servir a, hay que escuchar a Dios antes que a los hombres, tiene, y eso me ayudó bastante. Hay que escuchar a Dios antes que a los hombres, porque ante el llamado de Dios y la presión de los hombres, de los familiares y la sociedad, hay que escuchar a Dios antes que a los hombres. Y por eso también, ante cualquier decisión que tú veas, Dios te pide una cosa, Dios te está pidiendo que estén en el voluntariado y que ayude y colabore, Dios te está pidiendo que entre al voluntariado, entonces, y tú estás, no, no, la pereza no me lo permite. Hay que escuchar a Dios antes que a los hombres. Y ojalá que podamos nosotros poner en práctica eso. ¿Cómo que dice? Hay que escuchar a Dios antes que a los hombres. La oración por las vocaciones. El Papa nos invita a unirnos en oración por las vocaciones. La iglesia necesita vocaciones santas y comprometida para llevar a cabo una misión en el mundo. La oración es fundamental para el florecimiento de las vocaciones. Por eso es que es bueno también cuando nosotros oramos y tenemos tantos seminarios en nuestra iglesia. Y por cierto, el Seminario de Santo Domingo está creciendo, gracias a Dios, poco a poco, creciendo dentro de la situación en que estamos viviendo. porque en general hacen faltas vocaciones. Usted pasa por una avenida aquí en Santo Domingo y ve ahí en esa avenida un solar vacío. Vuelve y pasa y se encuentra con un residencial. Entonces, eso hay que atenderlo, ¿verdad que sí? Espiritualmente o se deja solo. Entonces, hay que atender ese residencial espiritualmente. Por eso, gracias a Dios, están los sacerdotes, los diáconos, el pueblo de Dios. Y hay algo también que es maravilloso. El siglo XXI fue el siglo, perdón, los primeros siglos fueron siglos de una jerarquía fuerte. Pero hoy estamos viviendo el siglo, vamos, el siglo XXI es el siglo del laicado. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a Dios tenemos hombres y mujeres, hermanos en la fe, que están haciendo un trabajo admirable. Los movimientos, en la parroquia, las comunidades. Y hacen un trabajo extraordinario. Y hay un laicado, hay unos hermanos que sean hermanas, que se han empoderado y ya quieren aportar, quieren ayudar, quieren colaborar, quieren prestar un servicio. Y ese laicado, ya Juan Pablo II lo había dicho, que este es el siglo del laicado. De los hermanos y hermanas que realmente asumen y realmente se empoderan. No andan con tibieza, no andan con doblez, sino que dicen, y yo soy testigo de eso, de muchos hermanos y hermanas, que si hay que hacer una peregrinación, montar un retiro, organizar un voluntariado, si hay que, eso es maravilloso. Y eso es lo que queremos realmente, ese empoderamiento de los fieles laicos, de ti concretamente. Entonces, el llamado a la acción también dice el Papa. El Santo Padre nos impulsa a la acción. Debemos promover una cultura de discernimiento vocacional y brindar un ambiente propicio para que las vocaciones florezcan en la iglesia y en el mundo. ¿Por qué estamos hablando de las vocaciones, Padre? Porque mañana domingo es el Día del Buen Pastor y el Santo Padre emitió para mañana el mensaje de la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones. Y como el voluntariado es integral, tenemos que hablar y orar de eso. Promover una cultura de discernimiento vocacional propicia que florezcan en la iglesia y en el mundo. Y entonces, quiero concluir con esto y después hacer una oración por las vocaciones. En conclusión, el Santo Padre Francisco nos desafía a reflexionar sobre la importancia de las vocaciones. No solamente son los obispos que tienen que estar preocupados cuando no hay sacerdotes o hermanos para evangelizar o misioneros. Es toda la iglesia que tiene que preocuparse porque nosotros somos hermanos todos, fratel y tutti, hermanos todos en el Señor. En conclusión, el Santo Padre Francisco nos desafía a reflexionar sobre la importancia de las vocaciones en la iglesia. Y nos llama a promover una cultura de escucha, de oración y de compromiso para el florecimiento de las vocaciones en el mundo de la iglesia, que es el florecimiento de la evangelización en la sociedad en general. Eso es lo que nos llama el Santo Padre. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo le voy a pedir una oración por las vocaciones. En este momento, el que guste, tome el micrófono y hace una oración por las vocaciones. ¿Quién se anima? Oh, Dios, bendito sea tú, Señor, que llama a los hombres y mujeres a servirte, Señor, desde una vocación, Padre amado. Te damos gracia por todo ello, mi Dios, y te pedimos que siga llamando, Padre Santo, Padre bueno, Padre de misericordia. Siga llamando, Señor, a esta vocación sacerdotar, principalmente, Señor, porque sin sacerdote, Señor, no tenemos, Padre Santo, Eucaristía. Que nunca nos farte, Señor, los sacerdotes y mucho menos las vocaciones, mi Dios. Te pedimos por las vocaciones, Señor, religiosas, Señor, porque necesitan, Señor, esas religiosas, Padre, que fortalecen, Señor, nuestra fe, Padre amado, con sus ejemplos, mi Dios. Te pedimos, Padre, que en este momento de dificultades, Señor espiritual, tú vaya eligiendo, Señor, a todas las jóvenes que van subiendo y vaya tú, Señor, también tocando los corazones de los jóvenes, mi Dios, que como dijo el Padre Kenny, tú lo estabas llamando, pero ¿qué pasa, mi Dios? Que la mente le decía y tus amigos y tu familia y el mundo y toda tu gente con quien tú te juntas y qué va a ser de ti. Pero ero yo tu voz, Señor, que nuestros jóvenes, Señor Dios, pues puedan escuchar tu voz. Pero para eso tú tienes que darle, Señor, esa vocación a través del Espíritu Santo. Por eso en este momento te damos gracia por todos ellos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y de la Virgen María. Amén. ¿Quién se anima a otra oración por la vocación hermosa, sí? Orando por nuestra iglesia en este momento y por esos seminarios que están vacíos, por esas diosas y que no tienen seminaristas para ordenar ni en este año, ni en el otro, ni en el otro, para que el Señor siga suscitando vocaciones, sacerdote para el bautismo, sacerdote para la Eucaristía, sacerdote también para la unción de los enfermos y para todos los sacramentos. Sigamos orando. Señor, Padre Celestial, te pedimos por todos esos jóvenes, Señor, para que sepan escuchar el llamado que Tú le haces, Señor, para servirte y para servir a la comunidad. Te pedimos por todos sus familiares, sus padres y familiares, para que sepan escuchar ese llamado que hacen a sus hijos, para que lo apoyen, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Te lo presentamos, Señor. Amantísimo Padre que moras en las alturas, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, porque Tú cada día llamas a los jóvenes. Ayúdanos a nosotros a que a través de la oración, a través de la intercesión, puedan suscitir jóvenes para Tu servicio. Mira con bondad, Señor, esta formación. Mira al Padre Kennedy y a todos los, el de voluntariado, para que puedan seguir orando. A esta emisora, Televida, Radio ABC, para que también oren junto con nosotros, para que así puedan suscitar vocaciones al servicio, sacerdocio, a la comunidad. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos. Bien, entonces, damos la bendición, Señor Padre Santo, te damos gracias por este momento, gracias por el Santo Padre, gracias, Señor, por Tu amor, por Tu misericordia, y gracias también por nuestro voluntariado de este grupo, Señor de hermanos y hermanas, que están al servicio de Tu Evangelio. A Ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, reverendo Padre Kennedy, por este gran tema, que también nos anima a nosotros a seguir orando por ustedes, por los sacerdotes, por las vocaciones, y también a seguir en la alegría del servicio, que estamos llamados nosotros aquí, el voluntariado y todos los laicos, porque ellos no pueden solo, ellos cuentan con nosotros, cuentan con nuestra oración, y Televida te da una oportunidad de esa alegría del servicio. Tenemos el voluntariado y te invitamos a pertenecer a Él. Tenemos la forma de llevarte a servir al Señor en varias plataformas, como es en eventos, liturgia, intercesión, técnico, profesional, también en donaciones. Así que tienes una plataforma para hacer, para llevar esa palabra de Dios a todo el mundo. Gracias por la sintonía, pero no se cambien que continuamos con la Santa Eucaristía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!